La Policía Nacional investiga un posible crimen de violencia machista tras encontrar los cadáveres de una mujer de 51 años y de un hombre de 62 en avanzado estado de descomposición dentro de un piso en el distrito madrileño de Moratalad. A la espera del resultado de la autopsia y tras confirmar que se trata de un matrimonio español, se baraja que él habría matado a la mujer, que presentaba signos de violencia y después se habría quitado la vida en una vivienda de este edificio de la calle Félix Rodríguez de la Fuente. Aún así la policía no descarta otras tesis. Fue sobre las 2 de la tarde de este jueves cuando los vecinos alertaron a la policía del fuerte olor que salía de la vivienda. Allí encontraron los cadáveres en avanzado estado de descomposición, acelerado por las altas temperaturas, por lo que al parecer el suceso habría ocurrido hace pocos días. La policía científica y del grupo 5 de homicidios de la policía judicial de Madrid realizaron la inspección ocular y ahora investigan las circunstancias en las que se produjeron ambas muertes. Al parecer ningún allegado de los fallecidos había denunciado su desaparición y tampoco existían indicios en las últimas horas que levantaran las sospechas sobre este fatal desenlace.